De amor y otros paradigmas hablamos con nuestra querida amiga Cande López, artista, columnista, ya amiga de la casa. ¿Y qué frase has elegido para comenzar esto? ¿No querés repetirla, Cande? ¿Querés explicar por qué la has seleccionado? No puedo vivir sin vos, y no es porque lo haya cantado Montaner, sino porque vamos a charlar en la columna del día de hoy sobre la dependencia o codependencia emocional en los vínculos. Me gusta, me agrada. ¿De qué vais? Un poco trayendo la columna de la semana pasada sobre amor romántico, vamos a hablar de cómo se van construyendo un poco estos vínculos tan pasionales y que tan registrados tenemos, o tantos ejemplos tenemos, de películas, de series, de canciones, sobre lo que es el amor, o lo que creíamos que era el amor, o lo que nos enseñaron que era. Me gusta, me agrada. Un poco metiéndonos en esa dependencia. O sea, primero que nada, todos somos personas sociales, ¿no? O sea, somos interdependientes siempre. O sea, no tener un vínculo dependiente implica como no necesitar a nadie. No, siempre necesitamos a alguien desde que nacemos y hasta que nos morimos, porque somos seres sociales. Pero cuando hablemos de vínculos dependientes, vamos a hablar de vínculos que no son horizontales, sino que son verticales. O sea, donde hay una simetría muy marcada de poder. No es tan fijo como tenés un vínculo horizontal o un vínculo vertical, ¿no? La vida todo se mezcla un poco. Pero podríamos decir que en un vínculo más sano, más horizontal, podemos llegar a pensar que damos y recibimos en más medida, en igual medida, o con más equidad, que hay acuerdos de pareja y sobre todo autonomía personal dentro de la pareja. Totalmente. Yo quiero compartir con el otro, no necesito al otro para respirar. Totalmente. Cuando en los vínculos dependientes o con dependientes hay una necesidad, que va más allá del deseo de compartir con alguien, sino que ponemos al otro en un lugar de imprescindible, lo necesitamos para estar bien y para vivir. Y de ahí sale un poco ese, se desprende ese, no puedo vivir sin vos. Totalmente, totalmente. También esto que sucede, te escuchaba y pensaba, esto que inevitablemente pasa de poner un pedestal a la otra persona, y lo que vos decías también, le da un poder a esa persona. Por más que esa persona sea la más buena del mundo, le da un poder sobre nosotros, ¿no? Sí, y ni hablar que me das un pie para hacer una aclaración, que durante toda la columna en general, creo que yo intento manejar esta línea en todos los temas que traigo a la mesa, nunca podemos medir las cosas en buenos o malos. O sea, como no hay buenos o malos en ninguna historia. O sea, hay roles en todos los vínculos y en todos los grupos, porque así nos relacionamos y establecemos roles, y en todos los vínculos hay relaciones de poder, lo podríamos analizar así. Pero nunca hay uno bueno o uno malo, más allá de que esté un poco estereotipado así en algunos casos, porque nos vamos a encontrar pensando, tipo, che, bueno, tenemos uno que es como el que tiene el poder, que vendría a ser como el malo o el que lo usa mal, y la verdad es que no. Si te metés a analizar desde adentro, en general los dos vínculos manipulan, y para que haya uno necesariamente tiene que haber la otra parte. Claro, totalmente, absolutamente, absolutamente. Un adentro con todo, digo, cosas que uno puede identificar en la vida propia, en la vida de alguien que queremos mucho, la dependencia, el poder, la asimetría. ¿Esto sigue tan vigente, Cande? ¿Cómo se prosigue? Porque imagino que sí, que sigue pasando, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, ahora voy a tirar, voy a, les voy a presentar como los dos roles clásicos de los vínculos dependientes. A ver si nos sentimos identificados. Me encanta. Tenemos por un lado, el dependiente, o sea, el que demanda o el que necesita, que podríamos hacer ahí como un paréntesis, para el que nunca es suficiente, tampoco, o sea, el que nunca se va a sentir lo suficientemente amado, porque está justamente en este rol de siempre demandar. Total. Que es un poco el que cree que sin el otro se va a morir, y que todo el tiempo está haciendo cosas como para que lo quieran, ¿no? Podríamos también ponerle el arquetipo del sumiso. Y después está, por otro lado, el codependiente, o el antidependiente, el que sabe, el que cuida, el salvador, digamos. El que a su vez, todo el tiempo, está como sintiéndose invadido o demandado por el otro, ¿no? Entonces, también es el que pone la distancia, se aleja, que no necesita a nadie para sentirse seguro, o que se escapa un poco más de los vínculos, y que no se permite tampoco necesitar, ¿no? Que es, podríamos decir, el arquetipo del sometedor. O sea, el que mendiga amor, y el que ignora, el que tiene la necesidad excesiva de ser querido, y el que es el necesitado, que no está desesperado por recibir afecto, sino que goza, digamos, de satisfacer las necesidades de los demás. Y se arman, como alrededor de esos dos roles, dinámicas de poder. Donde, en realidad, los dos manipulan. O sea, porque para que haya uno, se necesita el otro. Y si alguno de los dos cambia su rol, el vínculo o se deshace, o necesariamente se reformula. Sí, es recíproco, es algo que el uno hace al otro. Inevitablemente, si hay una persona deseando mucho a la otra, sin obtener nada, hay una persona que no le da nada dentro de un vínculo afectivo, dentro de un vínculo de una pareja, o de un chongueo, o lo que sea. Y también está muy viola, porque uno dice, che, el que no da es un forro, el que no da no tiene responsabilidad afectiva, que por supuesto que puede jugar. También esto de la dependencia genera que nunca sea suficiente. Esta cosa de, también, cuánto de la idealización que tiene la persona que depende, de la persona de la cual depende, es real. Porque ahí juega mucho la idealización de uno y el otro, ¿no? Sí, y hay algo, esta idea como de que el dependiente o el sumiso como que está, es más vulnerable, y en realidad no. Hay uno que se muestra más vulnerable, o se permite, digamos, mostrarse como necesitado, y hay otro que no, pero en realidad los dos la pasan mal, o sea, no hay uno que la pase mejor en esa dinámica, o sea. La persona, sí. No, no iba a decir que la gran cada es cuando eso se extiende en el tiempo, y termina volviendo a ser algo ya patológico, ¿no? Sí, siempre, en realidad, es patológico. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, porque en realidad tiene que ver con uno. Entonces lo podemos estirar toda la vida, aunque no estemos siempre con la misma persona. O sea, está el te amo porque te necesito, y el otro que te amo porque me necesitas, en realidad, ¿no? O sea, como no me puedo vincular más allá de ese rol. Totalmente. Por eso es patológico. Pero yo creo que todos tenemos un poco de esto, o sea, hay mucho del miedo de perder a la persona, digamos, con la que establezco un vínculo, el que no se deja, digamos, interpelar tanto, o el que es necesitado de alguna manera, también está todo el tiempo poniendo como esa traba por el mismo miedo, o sea, es como las dos caras del mismo miedo a salir lastimado o a perder, digamos, a la persona, como que hay mucha inseguridad a la hora de vincularse. Esta idea, por ejemplo, en la persona dependiente que siempre tiene que luchar para recibir amor, porque no es como merecedora ese amor, sino es a través de una lucha, como que no se puede enamorar de una manera recíproca y sana, sino que siempre es... Sí, sufriendo. Exacto, como esta idea también del amor imposible, ¿no? O sea, ahí uno empieza como a bajarlo a tierra y decís, bueno, siempre me gustan los que no me dan bola, siempre me gusta la que está enamorada de otra, algo de... O siempre me enamoro de gente que está como muy en la B y que necesita mi ayuda para todo, entonces yo vengo ahí como a salvar y ayudar y a querer que la otra persona cambie y me necesita y el día que esa persona no me necesita más, como... Totalmente, totalmente. Esta cosa de... El amor es luchar, luchar por amor, sufrir por amor, contra el mundo por vos, toda esa parafernalia de amor que... A ver, uno puede remarla por una persona que le guste, obvio, o bancarlo, no es que se trata de no bancar o no remarla, porque eso es parte de la vida, pero si esta cosa, como bien lo decías vos, Cande, conceder que enamorarse es pasarla mal, enamorarse es estar todo el tiempo descompuesto por una persona que va a elegir una persona mejor o que va a encontrar a alguien mejor o, por el contrario, una persona que nos necesita, sí o sí, que viene a invadirnos, porque también está eso, ¿no? Como que la persona sobre la cual alguien depende ve lo que le genera a la otra persona esa dependencia, ve esa dependencia, no actúa sobre eso, por ahí por una cuestión de autoestima, de que nos gusta ver lo que generamos en otro cuando es atracción, más allá de que hay atracciones que pueden ser nocivas, obvio, pero también esto de viene a invadirme, viene a sacarme lo mío, si doy un poquito de espacio, se me instala en casa, que son también miedos que pasan y que se conversan, ¿no? ¿Y en cuál te reconoces más? O sea, yo creo que todos tenemos un poco de todo igual, ¿eh? O sea, no creo que, salvo en los casos más extremos donde realmente ya hay como una patología que incluso quizás necesite ayuda o un acompañamiento terapéutico, creo que en todas nuestras formas de vincularnos aparece un poco esto y también las podemos ir rotando, como digo, depende, no solamente en las parejas sexoafectivas se dan estos roles, creo. Total. ¿En cuál te reconoces más? En una etapa, siendo más chico, de mucha ingenuidad, adolescente, bla, 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 sí, me identificaba mucho con esto de sufrir por amor, no, de sufrir, y al final triunfaremos, y al final la chica, es como, relajate, por ahí si esa persona no es recíproco, no hace falta llorar por esa persona, hay que hacer un duelo de una persona cuando no es... no, ¿cómo se llama? Sí, cuando el amor no ha consentido, cuando la persona no te ama, no te quiere, y bueno, toca hacer el duelo, pero la vida sigue. Hoy también, en este momento tan particular, está esta cosa como de, bueno, salgo con alguien, pero, ojo, si, no sé, si hago tal gesto, o si hago tal palabra, va a flashear que yo quiero algo más, y no voy a caer como el culo, va por ese lado, va por el lado de, no quiero quedar mal yo, no quiero quedar como un desesperado yo, pero también está eso de, ni quiero tampoco que se confundan las cosas, no porque uno se cree un dandy, o crea que es Jane Bond, ni nada, sino porque está esta cosa de, ah, bueno, mi casa es mi casa, esto es lo mío, nadie lo perturbe, yo tengo muchas cosas a medio ermitaña, que, al final te das cuenta que nadie te quiere perturbar nada, y que se trate de pasarla bien, pero me identifico a veces en ese, no sé vos cómo me venís, en cuál se sentís más tocada. Yo creo que en mis vínculos exoaspectivos siempre fui muy de la demandante, siempre me parece que estuve más del lado, muy mendiga, muy mendiga, siempre engancharme con gente que no me daba bola, sí, creo que más de ese lado, pero no siempre, he tenido vínculos estando del otro lado también, yo creo que uno en general busca al otro, que tiene un mambo que se complementa, como que nos vamos cruzando así con gente que tiene como el mambo que me sirve. Total, total. Pero bueno, creo que hay una clave en poder cambiar esto, o en poder al menos observarlo, como empezar a observar las dinámicas, para entender también como, un poco cómo funcionamos, pero pensar lo que tiene que ver con uno, o sea, yo convierto al otro en el eje de mi vida, pero en realidad, lo que prima no es el otro, sino el rol que esa persona cumple en la dinámica que yo tengo para relacionarme, no es que siempre me engancho con gente que termina, o sea, y mis vínculos siempre terminan de una manera, o siempre me gusta el que no me da bola, es que uno se los busca, o sea, como hay algo que no te podés relacionar, estas patologías tampoco te impiden del todo, hay niveles, no creo que todo sea tan grave, al contrario, la idea es poder bajarlo como a lo cotidiano nuestro, sí, cuando es muy grave en general, puede poner en peligro tu salud física, incluso física, pero en un nivel como más light, más cotidiano, o más general, y más socializado, digamos, esto está en la mayoría de nuestros vínculos, o sea, pero porque hemos aprendido a vincularnos así, digamos, y los modelos que consumimos, tienen mucho de eso, y aún hoy, o sea, ves una peli romántica que estrenaron ayer en Netflix, y es una clase de eso, o sea, podés ver los roles, identificarlos en un segundo, y también grande, algo que pasa es, cuando uno vive la vida, a través de los ojos de la otra persona, por ejemplo, quiero tener experiencia, quiero salir, para contarle a la otra persona lo que dice, que es parte de la, digo, todos tenemos un momento de, es ingenuidad, de, uh, camina tostada, se lo voy a contar para charlar, digo, está bárbaro, es parte de la vida, pero ya cuando te das cuenta que, realmente uno vive por la otra persona, y se deja de lado a uno, que eso, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de dejarnos un poco de lado, y ponderar a la otra persona, y se vive por la otra persona, eso sí es muy nocivo, porque termina haciéndote perder un montón de cosas lindas de la vida, y porque también, no está mal a veces un poco de egoísmo, sano egoísmo, no para el lado de, de, no ser tolerante, o lastimar a la otra persona, pero decir como, amo a una persona, estoy enamorado de él, de ella, lo que sea, y también vivo mis experiencias, y vivo mis, mis intimidades, y vivo mis dudas, y vivo mis, digo, hay que tener un, un rincón, nutrido de uno, porque si no uno es, siempre, el vaso que se queda vacío, cuando le das el agua a la otra persona, sí, y yo no creo que sea egoísmo, no relacionarnos, desde la postura de la necesidad, obvio, como relacionarte, desde el deseo de compartir, y construir con otra, y no es de la necesidad, es un lugar, que, es muy distinto, y que muchas veces, nos hace incluso sentir egoístas, porque nos desconcierta, como que estamos tan acostumbrados, a que, el amor, sea entregarle todo al otro, que cuando, de repente, nos vinculamos tranqui, es recíproco, es tranquilo, digamos, no nos da vuelta, el mundo entero, decimos, che, no está funcionando esto, está todo muy tranquilo, o sea, como, no me pasa nada, de repente, ¿no? Cuando, en realidad, quizás, la manera de empezar a construir, es de eso, es encontrarse con un otro, con el que podemos compartir, y, desear compartir, eh, como más, eh, con más equidad, ¿no? Obvio, obvio. Los, estos, este tipo de vínculos dependientes, son muy desgastantes también, porque hay algo de la dinámica, que eso, si yo, no puedo como, empezar a reconocerme ahí, corto un vínculo, que terminó quizás, de una manera tóxica, o, eh, en el que sufrí mucho, porque había algo de esta, dependencia, codependencia, y cuando empiezo, o sea, a salir con otro, o empiezo otro vínculo, de repente, como que empiezo a repetir historias, y esto pasa, o sea, no sé, qué querés vos, pero yo creo que pasa mucho, o sea, lo he visto en mí, lo he visto en amigas, como salir de una y meterte en otra, que es o igual o peor, si hay que tener, hay que tener, incluso, es muy personal, también va en cada uno, pero, en mi caso, yo hace muy poco salí de una relación de mucho tiempo, y, está esta cosa, que uno también lo conversa con amigos, no esta cosa de, ah, bueno, nunca más voy a estar en pareja, no porque sea mala la experiencia, sino porque uno dice, porque, uno por ahí llora cuando termina, y es un duelo, y uno dice, no, bueno, o nunca más me van a volver a querer, viste, tal esa cosa, como de, nunca más voy a estar, pero nunca más, y cómo hago ahora, cómo arranco de vuelta, de nuevo, no porque la experiencia haya sido mala, todo lo contrario, sino porque, uno dice, cómo se arranca de cero, y a mí me parece que, no hay un manual, digo, pueden pasar tantas cosas, hay tantos abanicos abiertos, tantas categorías, tantas formas de relacionarse, que sería muy, 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 de cómodo, decir, bueno, yo voy a hacer esto, y punto, y no tendré más novia, o me pondré novia al Tokio, no se sabe lo que va a pasar, pero sí, donde, a mí me pasa, donde se susurre esa voz, de decir, no hay apuro, no hay apuro, si pinta algo casual, si pinta algo de un mes, si pinta algo de, no hay apuro, si pinta explorar, si pinta no explorar, y quedarme en el molde, porque quiero, si pinta todos los viernes, a comer pizza con mis amigos, y da el sueldo, digo, no hay apuro, para conformar lo que queremos, que hay que hacer, sobre todo. Sí, y como hablábamos la semana pasada, ¿no? Esto de estar todo el tiempo, midiendo los pasos, como bueno, pobre la gente, que salga de ahora en más conmigo, porque yo reconocí esta dinámica, y voy a estar todo el tiempo, digamos, midiendo los pasos, a ver como, me dijo, y yo le dije, y entonces, cuando yo hice esto, pero bueno, creo que es parte de eso, de querer sanarnos también, de una voluntad, de decir, che, quiero poder vincularme mejor. Total, total, hay que, hay que relajar, justo ayer lo hablaba bastante en la psicología, por eso lo tengo muy fresco, relajar un poco, no hay apuro, con el diálogo también, esta cosa de, que a mí, sí me pareció muy pedo, hablo por mí, súper personal la posición, pero esto de, cuando uno tiene un vínculo, que no es, es un chongueo muy soft, o es un, o es un, algo solo físico, o demás, el diálogo no tiene lugar, como que uno tiene que ir, hacer lo que hay que hacer, y punto, y yo digo, no, pará, a mí me pasa que para vincularme, íntimamente con alguien, y me gusta que haya un diálogo, y que no sea un diálogo de, pichi, qué querés que haga de cenar, o, que yo le diga, porque es muy, muy personal, y por ahí no me pinta, pero sí de, che, qué onda que hiciste, cómo va, estoy con este problema, qué opinás, porque también es el lado humano, hay gente que no lo necesita, y está bárbaro, no lo estoy criticando, pero, es un gran momento, es todo el debate que está habiendo, sobre nuevas relaciones y demás, para colar el diálogo, transparentarse, nadie la tiene atada, cada vez, no sé si no lo, necesite, o sea, yo me pregunto, ¿se puede vincularse solamente físicamente? Quizás las primeras veces, si no conoces mucho a la persona, sí, claro, pero después hay algo como de, de que necesariamente, uno se vincula, o sea, yo me descreo un poco, de que solamente te puedas vincular físicamente, sí, sí, porque uno habla, o sea, en un momento, no, y por más precario que sea el vínculo, o sea, se empieza a gestar algo, o sea, obvio, sea lo que sea, vaya donde vaya, como, total, y viste que cuando uno dice, che, como dijiste recién, se empieza a gestar algo, uno que dice al toque, no, no, pero mira que yo ni loco me pongo en pareja, es como, no, no hablamos de una pareja, hablamos de amistad, chongueo, verse de vez en cuando, relación de confianza, casual, digo, y me relaciono con vos, te reconozco como un ser humano, te respeto como tal, como, claro, total, básico, y, para, vos decime si me estoy desvirtuando, deteneme que, no, 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 no quiero pisar ningún contenido, vos decime, perfecto, a ver, seguimos, o sea, va, va por ese lado, o sea, son, los vínculos dependientes son vínculos, donde se sufre mucho, en general, por esto, porque hay mucha carencia, como, el miedo de que el otro se vaya, está como muy latente todo el tiempo, total, y entonces hay celos, hay manipulación, hay posesión, hay mucha inseguridad, eh, pero porque, justamente se establece desde esa necesidad, ¿no? Bueno, o sea, si no me necesitas, ¿por qué te vas a quedar? O sea, y suele haber mucha intensidad, también, como que son vínculos muy intensos, por eso, cuando no está esta intensidad, decimos, che, me parece que no me gusta tanto, totalmente, porque no me pasa lo que me pasaba, eh, con otros, eh, como, cuando, no sentimos que no, que nos morimos sin el otro, eh, sí, sentimos que hay algo mal, yo creo que más que ver con el amor, tiene que ver con la obsesión, o con, una adicción, hay como toda una línea ahí, en medio de, de psicoterapeutas, no sé, que compara, lo compara mucho con las adicciones, porque justamente hay algo de esa intensidad física, que se vincula con eso, ¿no? Como, con, con un montón de, mecanismos químicos, o sea, con cosas que te pasan en el cuerpo, por eso uno dice también, no es, como, me cuesta mucho evitarlo, o me parece como muy difícil, como, bueno, me lo reconozco, pero, voy y le hablo, o sea, como necesito volver a, como si ya reconocí que esa persona, o sea, le estoy mendigando amor, eh, ya me he clavado 25 veces visto, ya me, me hizo todos los desprecios que me podía hacer, pero yo voy y le hablo de nuevo, ¿por qué me hago esto? Sí, total. Hay algo del, del orden de la adicción, ¿no? Y que llega a un punto que si todo es muy dramático, y los vínculos se ponen muy tóxicos, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Se puede poner peligroso, o sea, para nuestra salud mental, e incluso física, o sea, ahí es cuando uno dice, bueno, cuando ves esos extremos decís, che, si el origen es esto, y todavía no llegué hasta ahí, digo, bueno, puedo intentar trabajarlo un poquito. Es un barro, y también pasa mucho esto de conocer a una persona, pegar onda, y por ahí la cosa, la queda ahí porque la otra persona por ahí tiene otro interés, o ahora no le interesamos, o simplemente quiere seguir por otro lado, y esta cosa de, si no lucho por esta persona, nunca más una persona así, con esta belleza, con esta inteligencia, con... La idea de yo voy a luchar por vos, me parece tan, eh, patriarcal, como tan individualista, como algo del, yo voy a, yo no quiero que luches por mí, capaz, o sea, como, ¿quién te pidió, no? Tipo, es como que, es mucho de uno, o sea, como que yo voy a luchar por vos, y la otra persona quiere, como hay algo de, ¿por qué el otro se fue? ¿no? Como... Sí, no, total, total. Y es también una cara del dependiente, ¿no? Como, bueno, yo lo voy a dar todo para que vos me quieras, que tiene que ver mucho con una carencia afectiva, eh, la mayoría de estos roles, como que un poco, hay, psicoanálisis, psicoanálisis, o analistas que, que lo relacionan un poco desde la psicología, y que hablan de que tiene que ver con infancias carentes, en distintos sentidos, ¿no? Como algo de las carencias en la infancia, que hacen que después uno establezca como, esas dinámicas cuando es chico, y las arrastre el resto de la vida. No porque no se puedan cambiar, sino porque, bueno, no es fácil, digamos. Total, y también esto de, si no lucho por esta persona, se va a ir, y nunca una persona con estas cualidades me va a mirar, me parece también. Claro, hay mucha fantasía. Sí, y es muy sano, no, no, simplemente como que es muy sano también decir como, che, no, no funciona así, sí, podés encontrar personas aún más interesantes, aún más que cuajen con, 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 con lo que uno busque, y no solamente con lo que uno busca, sino con lo que uno descubra, no hay apuro, no hay un mundo que se termina si una persona se va, también, y a mí lo que, digo, lo que más yo mucho en algunos momentos parecidos es, por supuesto, primero la ayuda profesional, digo, en mi caso, a ver, yo elegí ir a, ir al psicólogo, y yo siempre lo digo, porque uno puede pagar ir al psicólogo, y mucha gente que por un motivo, o por tiempo, o por falta económico, lo que sea, no puede, por eso también hay un debate de salud mental que tiene que ser dado, para estos casos, y todos, porque no todo el mundo tiene tiempo, o logística, o, o, o economía para pagar un psicólogo todas las semanas que lo ayuda a, a tratar un tema, y en otra capa, fuera de lo profesional, las veces que yo pude transparentarlo, en mucha confianza con, con amigos, de vuelta, no son profesionales, pero hablamos de tomar una vira y decir, mira, todo contrario, estoy como a la mierda, porque estoy re triste, porque una piba que viene a ver sola, me clavó el visto, y estoy re mal por eso, pensando que mi amigo me va a decir, ah, sos un pelotudo, déjate hinchar, y el amigo por ahí te dice, ¿sabes qué? mira, me pasó lo mismo, yo hice esto, charlá, lo descargás, lo empezás a exorcizar, lo desdramatizás, sobre todo, y ayuda a seguir la vida, digo, y quizás la próxima, antes de mandar un mensaje, que sabés que te va a terminar angustiando un montón, lo llamás a tu amigo y decís, che, necesito que vayamos a tomar una vira, porque estoy por mandar este mensaje, estoy en esta, ya sé cómo termina, o sea, ya sé el final de esta peli, venís a cama en celular, por favor, venimos, juguemos a la play un rato, para hacer otra cosa, que me distraiga de esta neumbrosis, en la que entré, no sé, total, totalmente, y hay como mucha idealización también, ¿no? como la idea de que, esto, cuando nos empezamos a querer vincular con un otro, desde vincularnos realmente con el otro, y no es de la fantasía, como esta idealización, de que en realidad, nos terminamos vinculando más, con lo que uno desea, del otro, y con lo que el otro es, totalmente, como que es algo de que el otro es una persona, con sus cosas, y esta famosa idealización, también nos lleva como a este, bueno, querer cambiar al otro, porque el otro por amor va a cambiar, cuando, o sea, va a cambiar, porque si de verdad me ama, esto, esto que es, o esto que hace, como, claro, ¿qué haces si vos sos así? Yo te pensé así, ¿qué haces? ¿por qué no haces lo que yo pensé que sos? Claro, y ni hablar de que es como una frustración asegurada, o sea, porque no podemos cambiar a nadie, no de esa forma, porque no se trata de ayudarlo, trata de querer imponer una forma de hacer, porque nosotros nos enamoramos de esa idea, claro, y yo creo que siempre hay que desconfiar mucho de la, de, de, el querer cambiar a lo que el otro es, o sea, podemos ponernos de acuerdo, podemos hacer acuerdos para convivir, como base de vivir en sociedad, pero cambiar, cosas del otro es, solamente responsabilidad del otro, uno solo se puede cambiar a uno, y tiene que querer cambiarse, como que hay algo de, y no es tan, y no va tanto por el lado de la voluntad propia tampoco, no es como, bueno, el otro no cambia porque no me quiere, claro, claro, como, y somos muy felices estando en esa dinámica todo el tiempo, o sea, damos, como que siempre sentimos que damos más de lo que recibimos, que no somos valorades, como, en este límite de, de que no haya límite, de no poder poner un límite, esto soy yo, esto sos vos, nos vinculamos porque queremos y nos elegimos, esa necesidad compulsiva, digamos, de ayudar al otro, de fundirse con el otro, termina en general en vínculos muy infelices. Sí, sí, totalmente, además ha sido, ha sido un camino exhaustivo, sobre una capa de todo lo que es el amor romántico, quizá la, la, una de las más jugosas, que es no puedo vivir sin vos, y hemos terminado hasta, hasta, en algún sentido, volcando desde experiencia propia, esa experiencia que hemos escuchado, opiniones, hechos, hechos fácticos, aquí en esta mesa, Gande, la verdad, impecable columna, nada más que agregar, muy piola, de un tema que seguirá rondando acá, quiero creer. sí, 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 y les invito a, a, digamos, a buscar, eh, estos, estos roles en, no sé, en películas, por ejemplo, cualquier drama, comedia romántica, eh, que, que encuentres en cualquier plataforma, un poco, se, se plantea en estos términos, ¿no? Como no pasar por alto que, las representaciones que tenemos todo el tiempo, y las creencias, nos bombardean de esto. Totalmente, totalmente. Y poder observarlas, es así como un primer, eh, no sé, para mí como un primer escalón. Sí, sí, empezar a deconstruirlas. Charlemos de, charlemos de esto, como charlemos de esto que pasa, y a ver si esto, eh, si podemos sentirnos mejor, o si podemos vincularnos mejor, o hacer algunas elecciones mejor, ya sea, te invito a jugar a la Play, para no mandar otro mensaje, que sé que me va a terminar haciendo muy mal. Total, totalmente, absolutamente, absolutamente, Cande, transparentando, de nuevo, como a mí me gusta decir, rompiendo tabúes, se habla, se conversa, se dialoga, y se vive un poco mejor también, a partir de estas charlas, de estas columnas, de este espacio. Ojalá. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Cande, no lo hubiéramos podido hacer nunca sin vos, la verdad, completísimo informe, mucho laburo detrás, se nota al aire, nos estaremos conversando en una semana, si te parece. Por supuesto, habrá más. Cande, gran abrazo, gracias por todo. Muchas gracias, nos vemos, te vi, hasta la semana que viene. Cande, Cande López, rompiéndola toda con que con de amor, y otros paradigmas, una columnaza en torno a el amor romántico, en torno al no puedo vivir sin vos, sí, se puede vivir, se puede vivir,